Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Mia Rubí impacta con increíble cambio de look. Andrea Legarreta y Eric Rubí son los padres de Nina y Mia Rubí, quienes poco a poco ganan más fama y popularidad debido a su carisma, talento y belleza. En esta ocasión es Mia Rubí quien nuevamente se roba la atención, puesto que mostró en redes sociales su cambio de look en el cual decidió cambiar su tono de cabello por un color rubio. Y es que mediante su cuenta de Instagram, la cantante de solo 15 años lució su hermosa cabellera, la cual se caracteriza por sus largos rizos en un color más claro, un tono dorado que le favoreció mucho y en el cual mantuvo sus rizos. El cambio de look de la joven artista fue aplaudido por sus fans, quienes señalaron que luce increíble. La lluvia es solo confeti del cielo, escribió la joven para acompañar esta fotografía con la cual causó revuelo. Y es que Mia Rubí y su hermana Nina están desenvolviéndose con gran éxito en el mundo artístico, puesto que Mia apareció en la serie Silvia Pinal Frente a Ti, donde se dejó ver con su cabellera en un tono castaño. La joven es muy elogiada y querida por sus fans, quienes señalan que Mia tiene estrella, pues además de la belleza natural que posee, tiene mucho talento y una voz espectacular. Mia Rubí tiene popularidad en la plataforma YouTube, donde sube videos de cover de exitosas canciones, con lo cual ha demostrado su increíble talento vocal, por lo cual sus seguidores no dudan que muy pronto la veamos convertida en una estrella de la música. Por otro lado, Nina Rubí también está dando sus pasos en actuación con gran éxito, puesto que su mamá anunció con gran orgullo que su hija menor participará en la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Nueva producción de Carmen Armendariz. Este será el debut de Nina Rubí en las telenovelas, donde estará acompañada de un elenco conformado por estrellas como el galán de telenovelas Gabriel Soto. Y es que Nina Rubí tiene un talento natural que Carmen Armendariz de inmediato captó, por lo cual la quiso para la telenovela. Nina saldrá como la hija de uno de los protagonistas. Su madre será Marisol del Olmedo y la verdad, ella se ganó su participación sola, porque la vi en una película mexicana y me gustó mucho su actuación. La comenté con el director y estuvo de acuerdo. La llamamos a un casting y estuvo increíble, aseguró la productora. ¿Y a ti qué te parece el éxito de las hijas de Andrea Legarreta? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, ¡hasta la próxima!